Vemos muchos casos donde hoy en día tanto hombres y mujeres dicen yo no quiero casarme ven el matrimonio como una carga y eso lo hemos tocado allá bendito Dios y vemos muchas personas que ven el plan del casamiento como un yugo, como una carga y se ha querido virar, hacer ver el matrimonio como un peso como que wow, que difícil es casarse y como que todo es un imposible golpeando la familia, objetivo original todas estas cosas están siendo muy golpeadas muy golpeadas la gente ha puesto como que es una carga demasiado difícil una mujer fácilmente es sensible a la voz del esposo muy representativo cuando la mujer es sensible a la voz del eterno cuando la mujer es temerosa del eterno y reconoce las sagradas escrituras cuando la mujer tiene encuentro genuino con el espíritu santo es muy diferente cuando aprendemos nuestras debilidades y aceptar aún las indiferencias con el cónyuge con el esposo todo esto nos va a ayudar hay que reparar muchas cosas y el complemento es una clave que hay que quitar el enojo el enojo muchas veces puede ser que sea el esposo que te haga enojar o la esposa viceversa y hay que trabajar con este factor hay que asimilar todas estas áreas la educación es muy importante no es malo que usted compre libros de matrimonio no es malo que usted vaya una consejera un consejero de matrimonio pastores líderes gente que está capacitada que trabaja en toda esta área de restauración en el matrimonio de conducta si usted es una persona que tiene problemas con el alcohol con la droga todo eso hay muchas ayudas ¿por qué? ser egoísta contigo mismo y no darte una oportunidad amarte a ser libre a ser feliz hay muchos recursos pero con la ayuda de Dios primeramente y con la guianza y la disposición y la fe vas a ver la promesa así que el matrimonio es un esfuerzo ¿debo triunfar? seguro que sí debes triunfar no te puedes rendir y ese es un motivo como guianza para lograr esa paz en el matrimonio para crear ese éxito en esa vida social y ese éxito en la vida de la mujer casada en el mismo hay muchas personas que piensan que viven una vida feliz en su matrimonio porque tienen lujos que no es pecado si Dios te lo da si tienes muchas cosas materiales mire yo les voy a decir algo he conocido personas pudientes con casas hermosísimas mansiones buenos autos banco dinero economía buenos recursos y son personas muy infelices en su matrimonio y cuando esas mujeres hablan aguantan hasta infidelidad todo por material vemos muchas cosas y cuando nosotros entendemos que el matrimonio es algo apropiado porque viene correctamente de parte del eterno hay que aprender a cumplir es fundamental cuando estudiamos la palabra del eterno sus preceptos él nos ayuda a ser esas mujeres que él anhela que seamos esas esposas esas ayudas idóneas cuando usted va a comprar algo de comer usted dice yo quiero el combo quiero el complemento perfecto en la vida del matrimonio tiene que estar Dios tiene que estar el esposo tiene que estar la esposa y también Dios añade los hijos las bendiciones gloria a Dios tiene que haber humildad tiene que haber temor a Dios tiene que haber recato esto se ha perdido el recato y el pudor la pureza la mujer casada su cuerpo ya reconoce que es para su marido por cuanto la mujer casada no está por ahí exhibiendo sus glúteos su barriga su espalda sus senos sus muslos no está por ahí enseñando para que la codicien y la halaguen otros hombres porque ella vive con el temor a Hashem el Señor y ella ha entendido que el cuerpo de ella es para su esposo y su esposo ha entendido que el cuerpo de él es para ella que tiene que haber recato que tiene que haber pureza que tiene que haber amor que tiene que haber responsabilidad respeto y ser dadivoso hay esposos tacaños y no les regalan ni una flor a la esposa y eso es bien triste y eso hace que la mujer se sienta menospreciada y no amada tiene que haber bondad tiene que haber compasión todo esto nos va a ayudar a estar en la perfecta voluntad divina y es que ambos debe haber en ambas partes un respeto un valor y un cuidado el matrimonio en la vida de la esposa los niños la familia es como un desafío como un juego vamos a decir así como un laberinto se encuentran los retos pero Dios es el centro y la fe nunca la podemos soltar sabe que en este mundo pueden haber conflictos y aflicciones porque el mismo Jesús rabino de rabino maestro de maestro nos aflició que en el mundo vamos a tener aflicciones aflicciones angustias dolores tristeza van a pasar cosas que nos van a sacudir nos van a estremecer pero cuando la familia está unida aunque haya guerra vencen porque hay unidad así que la familia y la oración es más poderosa que un ejército una mujer que entiende el corazón del hombre y ese hombre que entiende el corazón de su esposa eso hace que haya armonía y que saben enfrentar las situaciones la mujer debe aprender a sobrevivir sobrepasar convivir con su esposo aceptar sus errores en esta carreta de la vida en el matrimonio el problema es que muchas veces hay poca humildad y hay mucha competencia hoy en día las parejas y lo digo en todos los casos corrijo para que no se entienda mal pero en muchos casos como estamos viviendo una sociedad muy acelerada muy materialista la gente compite mira hasta los matrimonios compitiendo mira mi closet mira el tuyo mira mi banco mira tu cuenta mira mi carro mira el tuyo mira esto mira mi posición mira mi título y saca estamos tan fracasados en esa área hermanos y esto afecta hay mucha gente muy en lo profesional muy desenfocada y el matrimonio una ruina y le digo más bueno aquí en Puerto Rico todavía la gente sigue celebrando las navidades hay gente que no lo celebra y hay gente que si la celebra hay creyentes que la celebran y hay creyentes que no y se debe respetar si hay algo que produce armonía y paz es el respeto bueno pues como les digo estamos en enero de 2024 y hay ya lugares que ya pues ya dejaron de celebrar pero en navidades las familias se reúnen comen rico se abrazan comparten regalos salen a pasear oran cantan si son personas temerosas a Dios tienen una relación muy bonita con Dios y hacen diferentes ¿verdad? este alabanzas y actividades y la gente le gusta poner fotitos bonitas de la época que están celebrando pero hay familias que lamentablemente tienen que fingir y tienen que esperar una temporada para decir aquí estoy con mi ser querido y todo el año ya se desconectan y es triste lo bueno de la navidad es que la familia verdad están mayormente de vacaciones se reúnen y viajan y abrazan y comparten a sus seres queridos y comen una mesa porque muchas veces el mundo vive tan acelerado que no le puede dar gracias a Dios ni por su familia ni por lo que Dios le brinda creo que todos tenemos que buscar ese tiempo y esa sabiduría necesitamos como mujeres sabias y hombres también aprovechar el tiempo con su pareja saque tiempo con su pareja no compita con su pareja por el estudio por la ganancia por la economía por el apellido por familia por cantidades mire la gente está en una vida muy desenfrenada y desenfocada muy al propósito de Dios y va en rumbo al fracaso y no se están dando cuenta sabe cuál es el verdadero sentido del amor debemos ser auténtico buscando la felicidad conyugal en el matrimonio y los más grandes placeres que no deben ser en competir sino buscando ese amor maravilloso que en la vida a través es primeramente de Dios y vuestra familia y el respeto en el matrimonio lo vamos a encontrar y en ese verdadero amor del esposo a la esposa aceptándolo con todo y de afecto vamos a descansar vamos a descansar a la esposa y la esposa la esposa